Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, una noche hermosísima. Ahora está un poquito más fresquito, pero estuvo casi que de verano al día de hoy, ¿verdad? Un poco de viento, que fue lo que hizo que no fuera tan veraniego, pero realmente divino, divino, divino. Bueno, amigas y amigos, como ven, estamos acá en el shopping, este, Costa Urbana. Muy lindo. Este, compras del día del padre, ¿verdad? Ahora, amigas y amigos, ya esta noche va a ingresar una nubosidad por el río de la Plata, sur-oeste, que nos va a dejar algunas lluvias leves, parciales y aisladas durante la madrugada y parte de la mañana. En donde prácticamente en todo el país, pero más que nada sur, suroeste y noreste del país. Pero chance de lluvia va a haber en todos lados. Pero ya les repito, va a ser poco, va a ser en la madrugada y va a ser, este, poca cosa. Ya mañana al mediodía va a comenzar a mejorar. Primero, antes del mediodía comienza a mejorar por el suroeste. Y luego después va a mejorar por todo lo que es el sur y a última hora termina de mejorar en el norte. Última hora, a la tarde, ¿verdad? Así que bueno, no mucho más que eso, amigas y amigos, ya mejora para el domingo. El domingo vamos a tener un día con buena presencia de sol, algo ventoso y algo fresco, bastante más fresco. Sobre todo acá en el sur, porque les voy a decir que al norte, próxima semana, tenemos temperaturas de 26 grados. El miércoles algo de lluvia que puede afectar todo el país. Pero el resto de la semana en el norte, poca chance de lluvia. Al sur, chance de lluvia todos los días. Lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol y frío. Así vamos a estar. Pero bueno, eso te hablamos un poco más el domingo. ¿Dale? Bueno, te mando un beso grande. Te voy a decir una cosa, mira, hace un ratito alguien me preguntaba, che, gurú, ¿cómo hacés vos que sos puro amor y paz? Bueno, no, primero que nada que no soy puro amor y paz. Pero trato, pero sí sé que soy responsable de lo que yo hago con lo que los demás me dicen, ¿verdad? Entonces eso es lo que te quiero transmitir. Vos sos responsable de qué hacer con lo que te dicen los demás. Acordate que si discutís con un gil, entonces son dos giles. Para discutir se precisa a dos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si alguien te habla mal, te trata mal, te dice un disparate, está en vos el contestarle y seguirla y cada vez redoblar más la apuesta hasta terminar en un problema que puede llegar a ser serio. O está en vos el ignorar y cortar ahí en seco el asunto. Espero haber sido claro y práctico, porque realmente se trata de eso, de ser práctico, ¿verdad? De que si alguien te busca, de que si alguien te molesta, de que si alguien... Bueno, está en vos lo que vas a hacer con esa actitud, ¿verdad? Podés ignorarla y seguir muy tranquilo tu vida, disfrutando de tu vida y tu día, o te podés enganchar. De vos depende. Te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja. ¿Quién? Tu gurú, el padrino del clima.